¿Cómo está mi coach? Con un equipo maravilloso. Muy bien, gracias a Dios. Bien contenta de poder estar aquí. Me imagino que fueron horas y horas de viaje para poder llegar a esta competencia. 17 horas nada más. Yo creo que es una competencia bien merecida, que están todas guapísimas. ¿Cuánto lleva la preparación de estas pequeñitas? Un mes. ¿Un mes las preparan para esta competencia? Sí, un mes. Un mes exacto. ¿Cuánto tiempo tiene ya la academia formada? Seis años. ¿Y las edades de las competidoras? La más grande tiene 11 y la más chiquita tiene 6. Oye, pero qué padre que nos visiten desde Tamaulipas. Sabemos que tuvieron que hacer muchísimas cosas para poder venir. ¿Las familias los acompañan? Abuelitos, tíos, primos, hermanos, de todo. Se trasladan desde Tamaulipas para acá. ¿Y las participantes cómo se sienten de poder estar en esta competencia? Muy bien. ¿Es una competencia importante para ustedes como equipo? Sí. ¿Quién elige sus uniformes que se ven guapísimas? La maestra. Ah, la coach. ¿Tú preparas los vestuarios? Sí, los vestuarios, los bailes y todo, pero tengo gente que me ayuda. Y fundamental, mi coach, demostrarle al público que lo importante no es estar en el primer lugar, sino ser competidores, participar, atreverse a vivir esta experiencia. Con el simple hecho de estar aquí ya son triunfadores, todos, todos. Pisando ese escenario ya son campeones. Muchísimo éxito a todas, les mandamos un saludo a todas sus familias, gracias por estar acá. Esta pequeñita que se me anda escondiendo, un saludo a toda su familia y no se pierda esta gran experiencia de la competencia. Gracias. Bye. Bye.